El día de hoy se inauguró una de las grandes cadenas comerciales en la ciudad de La Paz, la tienda comercial Liverpool, a la cual le respaldan 160 años de trayectoria, afirma el director general de Liverpool, Jorge Salgado. Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando se dio el corte de listón donde fueron invitados funcionarios estatales y municipales. La inversión fue de 220 millones de pesos, permitió crear 203 empleos directos y 374 indirectos. Tenemos las grandes virtudes que caracterizan a esta ciudad, tanto en su tradición como en su historia, pero sobre todo en su oportunidad de futuro. La Paz consolida un proyecto de desarrollo al que Liverpool hoy se suma decididamente. Esperamos que esta nueva tienda en La Paz esté a la altura de sus expectativas. Realizar el sueño que nos reúne hoy hace posible para Liverpool entregarles un espacio de prácticamente 11.000 metros. La gente se dio lugar en la Plaza Paseo La Paz para ser testigos de la inauguración de los 10.800 metros cuadrados. Para la presidenta municipal de La Paz, Estela Ponce Beltrán, la apertura de un nuevo centro comercial en la ciudad significa una apertura de crecimiento y nuevas oportunidades de trabajo. Es una fuente de ingresos a muchos ciudadanos de La Paz que bajo ciertas circunstancias hasta el momento no habían podido obtener una oportunidad de crecimiento y creo y estoy segura que el ejercicio y el esquema de trabajo que tiene Liverpool les permitirá un crecimiento profesional, familiar y personal en el futuro inmediato. Liverpool de igual forma se ubica dentro de la Plaza Paseo La Paz, donde hace pocos días también se llevó a cabo la inauguración de la cuarta tienda soriana. Se espera que para antes de terminar el 2010, gran parte de la plaza se encuentre terminada. En las imágenes Joel Cosillo, Sara Cuevas, Meganoticias.